Hablemos de Salud. Es el programa que nos invita a explorar los temas más relevantes de la salud física y mental. Un proceso de recuperación. Entonces, lo importante es evitar que hayan daños mayores. Desde consejos prácticos hasta debates con médicos expertos en la materia. No te pierdas su emisión. Todos los lunes a las 17 horas. Solo por Betel Televisión y Betel Plus. ¡Gracias!